Bueno, como hace un par de viernes nos acercamos a Macanuda para obtener comida saludable en la heladera y en el freezer y en la alacena. Bueno, buenas tardes Mario y felicitaciones por este gran paso que has hecho con la gente del Churrasquito para tener tus productos ahí. Ay, gracias Marino, muy amable. Me alaga todo lo que me decís. Bueno, contame cómo fue llegar ahí, cómo son las repercusiones de las personas, qué dicen de tus productos. Y la verdad que me ensanchan. El alma. Sí, porque cada uno que llega me dice, he probado de la variedad de productos que hago, he probado de diferentes opciones y siempre he visto lo tuyo. Contenta y agradecida. Sí, agradecida porque me sentía el médico y los análisis me salieron bien, adelgacé tanto y me lo hacen saber. Claro, un compromiso que se renueva entonces a seguir por este camino. Y bueno, el Churrasquito es un gran paso porque es una gran ventana de Macanuda que hace cinco años. ¿Tanto ya? Mirá. Sí. Y con tanto esfuerzo y amor que le pongo. Se nota, ¿eh? Eso se nota porque te juro que cada posteo es un posteo de amor. Te juro que se nota, se nota todo lo que vos haces. Gracias. Es como que me devuelve todo eso. Bueno, así que lo podemos seguir, compramos, encargamos y viene con pan de papa. Sí, lo más rico. Te digo, la combinación es la bomba que yo el otro día digo, ay, me la pedí yo ya. Obvio. Porque digo, ay, tengo hora de comer el boliviano y él ya me lo trae, ¿listo? Ah, buenísimo. Y te es una delicia. Ah, buenísimo. Te trae lo tuyo. O sea, ¿no era que lo sacabas del freezer? Sí, sí. Pero lo quería probar y me encantó. Y además las fotos también te dan ganas de comer. Sí, sí, sí. Viste que todo entra por acá. Sí, por supuesto. Bueno, Maru, muchísimas gracias. Siempre es un placer. Y hasta la próxima.